¿Qué opina de la liberación de ocho integrantes del Moabadev? No, 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 para mí no es significativo. De esta manera, Orlando Velázquez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, minimizó el polémico fallo del Poder Judicial que deja en libertad a ocho integrantes del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales, Moabadev. Es un asunto que ocurre dentro del país y que es, de repente, que ha creado una serie de conflictos, pero para mí no hace sino, sin llegar al fondo del tema, ojalá que eso refleje la independencia del Poder Judicial, del Poder Político. Velázquez Benítez señaló que el Movadev no representa un peligro para las universidades porque los grupos de sendero luminoso que se enquistaban en las casas superiores de estudios ya han desaparecido con el transcurrir de los años. ¿Es un peligro de que se puedan enquistar también en las universidades? El sendero luminoso está muerto. Hace años que las universidades los hemos arrinconado y aquí no existe. El problema es que cada cierto tiempo el señor ministro levantan a sendero luminoso simplemente para agredir a las universidades. No existe en las universidades. El también rector de la Universidad Nacional de Trujillo volvió a cuestionar a las altas esferas del gobierno central por la influencia que ejercieron para la aprobación de la ley universitaria. Pero más en contra han estado más de la mitad de Ghana Perú, que nos han dado la razón siempre, pero cuando llegó la imposición y el miedo y el chantaje de Palacio, tuvieron que decir, me dijeron, Orlando, disculpa, pero ya Palacio nos impuso. La máxima autoridad de la ANR sostuvo que la polémica norma no tendrá resultados positivos en las universidades.